Esta mañana en conferencia de prensa el ministro de la Defensa Nacional, Williams Mancilla, dijo sobre la nueva prórroga del estado de sitio en Ichiguán y Itacumulco por 30 días más que esta es la última petición de ampliación del estado de sitio en estas dos comunidades. Aquí cabe recordar que el pasado 10 de mayo el Ejecutivo decretó estado de sitio en los referidos municipios debido a la conflictividad originada tras una disputa territorial de 83 años. De tal cuenta, a la fecha, las autoridades han logrado obtener buenos resultados en términos de seguridad. Así, en esta nueva etapa se espera concluir el aporte al desarrollo. Williams recordó que la problemática tiene su origen en la falta de limitaciones territoriales entre ambas localidades, por lo cual instó al Congreso de la República a ya no esperar otros 83 años para delimitar los territorios. Es un trabajo colegiado, es un trabajo técnico muy imparcial, como lo demanda la ley, el Instituto Geográfico Nacional es el que tiene que establecer los límites. Y pues ese también es otro tema muy importante que se está pidiendo, de que dentro de esta prolongación del estado de sitio se pueda hacer entonces ya los monjones, los puntos de referencia de lo que van a ser entonces los límites territoriales entre Ixiguán y Tajumulco. Asimismo, el funcionario manifestó que en estos 30 días se realizarán la perforación de dos pozos para atender las necesidades de las dos comunidades. El ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Mario Méndez Montenegro, anunció que a partir del viernes iniciará la asistencia a pobladores de Ixiguán y Tajumulco. Se estará apoyando a 2.800 familias en el área de conflicto, se les dotará de 120 sistemas de riego, 700 cosechas de agua de lluvia, 2.000 sistemas de microriego y la creación de huertos familiares, precisó el titular de la cartera de Agricultura. De llevar a estas comunidades la alternativa de nuevos productos, el día de hoy y de mañana tenemos reunión con personeros de agroexportadores y gente de AGExport para ver la alternativa de los productos que les queremos llevar a estas personas. Estamos hablando de arveja china, estamos hablando de zucchinis, estamos hablando de zanahorias. La idea es que ellos puedan tener por lo menos tres cosechas anuales, van a tener riego, van a tener protección en los suelos, todo lo que se está trabajando aquí, van a tener la asesoría técnica del Ministerio de Agricultura, además de un acompañamiento de personas que conocen de los cultivos y ya con mercados seguros. Méndez enfatizó que para ayudar a las familias, mientras cosechan los primeros productos alternativos, se estarán proveyendo 5.000 raciones alimentarias que incluyen 30 libras de frijol, 30 de arroz, 30 de harina nishtamalizada, 8 kilos de avena de moch y dos docenas de atol fortificado. Si el Congreso de la República no llegara a ratificar la ampliación del estado de sitio, esta negativa sería una aberración, dijo el portavoz presidencial James Heiman, quien recordó a los legisladores que deben estar dispuestos para cualquier llamado de la patria, independientemente de donde venga. Para DCA TV informó Noé Pérez. Noé Pérez.